Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La fibromialgia y el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. En un episodio anterior estuvimos hablando algo sobre esta enfermedad o esta condición que se llama fibromialgia, pero hoy vamos a enfocarla desde el punto del metabolismo porque tengo personas que me han estado haciendo preguntas en MetabolismoTV. Usted puede escribir a MetabolismoTV y hacernos un comentario y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar su pregunta y si es necesario hacer un video sobre el tema porque no se ha tocado, pues con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Por ejemplo esta persona dice, pues me gustaría saber si algún momento has hablado de la fibromialgia o si pudieras hablar de esto. Tengo un familiar que no la está pasando bien con esta enfermedad, no es terrible. Toma muchos medicamentos, tiene dos niños pequeños y no tiene una buena calidad de vida. Esta persona se llama Les. Gracias Les por este comentario, ¿no? Quiero enfocarlo más que nada desde el punto de vista del metabolismo, que es nuestra especialidad, ¿no? Voy un momentito a la pizarra y lo explico un poquito mejor, ¿no? La fibromialgia es un término de una condición, fibro, 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 fibromialgia, fibro, 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 fibro es del latín que tiene que ver con músculo y mialgia también del latín quiere decir dolor. Por lo tanto la fibromialgia es un dolor muscular muy fuerte. Es tan y tan fuerte que muchas personas quedan incapacitadas con fibromialgia, ¿no? No hay casi ninguna cantidad de analgésicos, de aspirina, de nada que pueda controlar una condición verdaderamente fuerte de fibromialgia, ¿no? Ahora, en el trabajo que nosotros hacemos con el tema del metabolismo, ¿no?, pues hemos cruzado caminos. En 15 años que he estado trabajando con el tema del metabolismo hemos cruzado caminos con bastantes personas que padecen de esta condición. No es inusual, no es poco común encontrarse personas con fibromialgia y con obesidad. De hecho es bastante común. Si usted mira bien el tema de la obesidad, de sobrepeso, metabolismo es un tema de la ineficiencia en la creación y almacenamiento de energía. Ok. ¿Qué es lo que hace el metabolismo? El metabolismo, como hemos visto en episodios anteriores, el metabolismo se le llama a todo lo que hacen nuestras células del cuerpo para crear energía y esa energía es la que nos permite movernos y ese movimiento es el que determina si estamos vivos o muertos. La característica principal de algo que está vivo es que se mueve. La característica principal de algo que está muerto es que no se mueve. Así que cuando estamos hablando de metabolismo estamos hablando de la creación de energía. Ahora, el metabolismo es algo que ocurre dentro de las células. Quiere decir que si el cuerpo tiene 30 trillones de células que más o menos son lo que es, una cosa así larguísima, pues dentro de cada célula hay una parte que se llama la mitocondria que es como un hornito donde ahí es que ocurre el metabolismo. Ahí es que ocurre la conversión de nutrientes, vitaminas, oxígeno para convertirlo en una sustancia que se llaman ATP, trifosfato de adenosina, energía. Energía celular para tener vida, ¿no? Así que básicamente cuando estamos hablando de metabolismo estamos hablando de esa máquina compuesta que se llama el cuerpo que tiene esos 30 trillones de células y cada una de esas células produce energía. Si el metabolismo está muy bueno pues las 30 trillones de células van a estar en su gran mayoría produciendo energía. Si el metabolismo no está tan bueno y es un metabolismo lento y la persona padece de obesidad pues parte de ellas van a estar cerradas. Es como fábricas que están sin empleados y no funcionan. Así que la persona va a tener un metabolismo lento y al tener un metabolismo lento como el cuerpo no puede almacenar, crea pero no puede almacenar adecuadamente pues lo que hace es que pega a crear grasa, ¿no? La grasa es una forma de almacenamiento de energía. Si se acabara toda la comida pues siempre se van a morir primero los flacos que los gorditos, ¿no? Porque el gordito tiene energía acumulada en forma de grasa, ¿no? Fíjese que un gramo, un gramo de carbohidratos pues tiene 4 calorías para aquellos que saben medir calorías, ¿no? O sea muchas veces los nutricionistas, nutriólogos trabajan con eso, ¿no? Un gramo de proteína tiene 4 calorías, ¿ok? Pero un gramo de grasa tiene 9 calorías, ¿ok? O sea que en términos de almacenamiento de energía lo más eficiente es la grasa. La grasa es la forma favorita y más eficiente que tiene la naturaleza de guardar energía. Cuando una persona se está poniendo gordita pues lo que está el cuerpo es guardando la energía, ¿pero por qué la guarda? Pues tiene que seca la guarda porque no la puede usar. No la está convirtiendo eficientemente y la guarda, ¿no? Así que básicamente lo que nosotros hacemos con el metabolismo es básicamente equilibrar todo esto sabiendo si su sistema nervioso es pasivo o excitado. Si no tiene duda veas el episodio número 199 de Metabolismo TV y usted va a salir de duda totalmente de si su sistema nervioso es pasivo o excitado para que sepa qué tipo de combustible, qué tipo de alimento le debe dar a su cuerpo. Ahora, cuando el metabolismo falla, falla la producción de energía. Si falla la producción de energía se va a afectar y va a crear una fibromialgia. Nosotros hemos visto en nuestra propia práctica que las condiciones de fibromialgia, que ese dolor intenso muscular del cuerpo tiene mucho que ver con problemas de la tiroides. ¿Por qué tiene que ver con problemas de la tiroides? Porque la tiroides es la glándula que controla toda la velocidad del metabolismo, es como si fuera el pedal acelerador del cuerpo, por lo tanto todas las personas que padecen de fibromialgia tienden a padecer de la tiroides. De hecho muchos de ellos tienen lo que llaman hipotiroidismo subclínico, que es un hipotiroidismo que no se nota en las pruebas de laboratorio, o sea que en la prueba de laboratorio sale todo perfecto y la persona está grave de mala, se le cae el pelo cuando se peina, está deprimida, le duele hasta el alma, está gordita, no puede bajar de peso, duerme mal, no puede ir al baño, tiene estreñimiento, las manos están frías, un desastre, ¿no? Y puede ser hipotiroidismo subclínico que no sale en las pruebas de laboratorio. Se puede detectar tomando la temperatura del cuerpo. Un termómetro como explica el libro El Poder del Metabolismo, un termómetro debajo de la lengua, 3 minutos, lo hace 3 o 4 veces al día, saca un promedio y usted va a saber si tiene hipotiroidismo o no, ¿no? Eso se explica acá en el libro El Poder del Metabolismo, pero el punto es que lo que hemos visto es que la fibromialgia está muy, muy relacionada, directamente relacionada a la producción de energía y como en la función de producción de energía está envuelta totalmente la tiroides, pues la mayoría si no todos los pacientes de fibromialgia tienen problemas de tiroides, ¿no? Así que por lo menos ahí le damos una pista por donde usted puede empezar a equilibrar el cuerpo, a manejar su tiroides, a comer lo correcto para equilibrar la energía del cuerpo y entonces puede usted aminorar el efecto de algo como la fibromialgia que puede ser mortal y esto se lo compartimos porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.